Música Arriba la familia Guanazca nos dice A la gente linda de Estados Unidos con mucho cariño Familia Escobar por Pampas, Tallacaja Arriba la familia Guanazca por supuesto Oliver con mucho cariño Desde Utah Ahora sí A la familia Machuca Gianmarco Guanazca con mucho cariño feliz cumpleaños Salud Arriba la familia, Trueno de Oro Salud Arriba la familia, Trueno de Oro Salud Arriba Con... Contraste Ahora sí, vamos a bailar y vamos a gozar, ¿sí? Marcando a maestro, vamos Música 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 Giralde la fuerza, que es cosa sigilo, ¡caya saca! Impoca bailero ¡Vámonos! ¡Rámonos! ¡Echo saca, contrao! ¡Echo saca, contrao! ¡Echo saca, contrao! Político caminó, yo bailo, político caminó, yo bailo, sin saber que será mi destino, sin saber que será mi destino. Corriba la mano, 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 esto se me hace así, es lo mejor que será mi destino. Corriba la mano, 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 cor ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? Chupanito, guapanita, guapanita ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Sacolando? ¿Para qué? ¿Para qué? Hay pisado de mi vida Para todos los sacolados con mucho cariño ¡Para todos los sacolados! ¡Para todos los sacolados! ¡Para todos los sacolados! ¡Para todos los sacolados! Yo soy muy feliz No sé caramelo Para todos los sacolados Yo soy muy feliz No sé caramelo Para todos los sacolados Yo soy muy feliz No sé caramelo Para todos los sacolados Yo soy muy feliz No sé caramelo Para todos los sacolados Para todos los sacolados ¡Para todos los sacolados! ¡Viva las donas a la mesa de arriba, señores! Tomate un gelito, tomate un gelito, tomate cerveza, tomate cerveza. ¡Viva las donas a la mesa de arriba, señores! ¡Viva las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Mujeres arriba! ¡Mujeres arriba! ¡Mujeres arriba! ¡Y lo ganamos! ¡Y lo ganamos! ¡Y lo ganamos! ¡Chucurita de Coyacajas! ¡Chucurita de Coyacajas! ¡No en la zona! ¡Mujeres arriba! ¡Mujeres arriba! ¡No en la zona! ¡Halo! ¡Gracias! 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 Arriba la manchita más chelera, arriba la manchita más cervecera señores, ahora siguen. ¡Losones, ven! Esta noche me quiero bailar, quiero bailar contigo, esta noche me quiero gozar, quiero gozar contigo. Quiero que me digas, como lo que sientes siempre lo que tienes. Quiero que me digas, como lo que sientes siempre lo que tienes. Por qué no me gusta la noche, por qué no me gusta la noche Pero no me gusta, no me gustar, no me gustar Por qué no me gusta la noche, por qué que no me gustara Si la quiere, si me ha pas, coste el��요 automátil Si me crees, si me amas, porque no me mereces. Ahora su vergüenza, donde la verdad estás. Y la verdad es que no. Ahora su vergüenza, donde la verdad es que a tu tienda es tu esposa. Cuidadita de ni brillarme, si me engañas en el aire, que más porque me llevas hasta voy a amar. Música chupachichis chupachichis firme me quiero sal chupachichis chupachichis no basta de ganhar no basta de mentir ali no los chupachichis ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Salud machero! ¡Chubatrespa! ¡Sapato! 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 ¡Esta es la felicidad! ¡Viste! ¡Basta calor! ¡Póngel el cantón! ¡Basta calor! ¡Póngel el demonio! ¡Basta calor! ¡Póngel el demonio! ¡Basta calor! ¡Póngel el demonio! ¡Ven y los dos! ¡Póngel el demonio! ¡Chupachichi! ¡Póngel el combat! ¡Póngel el 100! ¡Póngel el demonio! ¡C total! ¡Póngel el demonio! ¡Pós calor! ¡Póngel el demonio! ¡Esta es la felicidad! ¡ésus! ¡Arriba las mujeres! ¡Samp parar, arriba las mujeres! ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡A te van a cantar! ¡Vo a outcome! ¡Ono trabajo desde el paño! ¡Póngel elisco! ¡Con el derecho al paño debe cambiarlo de pasión! ¡Así o no! ¡Sí o no! Tenemos intervenciones en el que acabamos, siempre, siempre. ¿Y lo dices tú? ¡Vamos, chiquita! Báilate, pásate, con la única, tu culita batalla casada. ¡Ella soy yo! ¡Ya tú sabes, qué paisita! ¡Ahora! ¡Aquí me palestas! ¡Una lucha que ha sido arrojada en toda Calum! ¡Dónde está el de Menteza Cadera! ¡Dónde está el de Menteza Cadera! ¡Arriba la familia Banasca! ¡Dónde está la familia Banasca! ¡Allá por el Tareunillo! ¡Dónde está el de Menteza Cadera! ¡Guau! ¡Aquí me palestas! ¡Aquí me palestas! ¡Aquí me palestas! ¡Arriba la bonita! 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 que siga llorando, se te haya caminado, porque un día, un segundo día, pues con mi mamá. ¡Jóbalo! ¡Arriba la jardina de palomino! ¡Arriba la jardina de palomino! ¡Dónde está la jardina de palomino! ¡Arriba la jardina de palomino! ¡Arriba la jardina de palomino! ¡La familia que cambia! ¡Estamos de sí! 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 ¡¿Quién toma más?! ¡Los hombres o las mujeres! ¡¿Dónde está la mujer? ¡Los mujeres! Tomamos las que los varones, tío. ¿Por qué trabajamos más? ¿Pero con plata de quién? Con su plata del marido de vez en cuando. ¡Oh, por supuesto! ¡Puede ser de ahí! ¡¡Dónde está la mujer? ¡Estamos de sí! ¡Ah! ¡Como ch taskillaje! ¡Gracias! 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 Pero si me quieres, me quiero mis manos, ese gusto, mi amor, no te quiero ser un pecho, corazón de tierra, yo juré. ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Las manos! ¡Arriba para ti! ¡Puébote, así! ¡Puébote, así! ¡Puébote, ya! ¡Puébet, ya! ¡Puébote, ya! El primero y el segundo son mis amores eternos El primero y el segundo son mis amores eternos Al tercero no tendré por la región de Bíblico Guardián Al tercero no tendré por la región de Bíblico Guardián Y lo que voto ya no lo recojo Es que va a ir con una basura con el basurero Lo que se vota no se recoge Si no sería una reciclada ¡Tiro! Puedes irte con cualquiera Ya me diste en mi vida Simplemente tú nacido Yo que tú me diste en mí Puedes irte con cualquiera Ya me diste en mi vida Simplemente tú nacido Yo que tú me diste en mí Y yo que tú me diste en mí Y yo que tú me diste en mí ¡Eso es zapate! 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 Escucha ¡Eso es zapate! ¡DНу! ¡Se van la sucomingino! ¡Ahora sí! ¡Arriba la cachita para cerveceras, señores! ¡Arriba la cachita para cerveceras! ¡Ahora volvemos a repiérselo! ¡Salud, pueblo! ¡Salud, pueblo! ¡No va a salir! ¡No va a salir! ¿Por qué fingí yo que me mató? ¡Dimelo conmigo conmigo! ¡Porque fumado se me mató! ¡Si me eres feliz por mí! ¡Yo nunca finaré más contigo! ¡Dimelo conmigo conmigo conmigo! ¡Yo nunca finaré más contigo! ¡Era lo mejor no me da mejor! ¡Por qué? ¡Por qué! ¡Porque fingí yo que me mató! ¡Porque fingí yo que me mató! ¡Ahora sí! ¡Arriba la cachita para cerveceras! ¡Felicación! Y una mentira que me mató tampoco! ¡Y una verdad! ¡Sale a la luz! ¡Para! ¡Por que fingí yo que mi maíz! ¡Si me los delisto mira! y no que el que tu me da se saca por si no y no hay visto y yo y no yo y yo mi marido contigo en la vida y en la vida con el restaurante y en la vida y yo 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 para bueno Los Banascas contestan, los Banascas contestan, los Banascas contestan, para Brasil y Mancheña, familia Banascas. Luchas con patrón, por almas de demasiado, grandes cruces de su mundo, por almas de demasiado, siento el barrio mi macho, esta que no lo cogí. Báilas así, báilas así, báilas así, báilas así. ¡Ese movimiento, ese movimiento, ese movimiento! Báilas así, báilas así, báilas así, báilas así. ¡No quiero, yo no quiero, tu cariño me pido! ¡No quiero, yo no quiero, tu cariño me pido! ¡Báilas así, báilas 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 así, Y lo cantamos, ahora si, unita más piedadita por favor, arriba los humildes morenitos y otros por pasos, los seguimos en Chaminacheita, ya lo cantamos, ¡Salud tu bravo, es que no es que se hagan, salen a Chai N ¡Curado vos, por traste! A la despedida, Chai Lindo, Chai Ngojur Gaygi, a la despedida, Chai Lindo, Chai Ngojur Gaygi, cuaderno como recuerdo, Permisión, Dios no compreter Permisión, Dios no compreter Permisión, Dios no compreter Mi salida tiene hora y fecha Pero mi retorno llegó ¡Hola, chico, mamá! ¡Nadie sabe lo de nadie! ¡Avención, Dios no compreter! ¡A la despedida, chul de charlatán! ¡Focusing, Dios no compreter! ¡A la despedida, chul de charlatán! ¡Focusing, Dios no compreter! ¡Erre esponiente, esponiente, este pechito! ¡Eres esponiente, esponiente, este pechito! ¡Valiente de este pechito! ¡Arriba los milíneos de viejos! ¡A la despedida, cuchacha el gato! ¡Fue por unir! ¡A la despedida, chunga el gato! ¡Fue por unir! ¡Corazón, eres caliente! ¡Fue por unir! ¡Este pechito! ¡Corazón, eres caliente! ¡Fue por unir! ¡Este pechito! ¡A la despedida, chunga el gato! ¡Muchísimas gracias y la vamos bailando! ¡Nos estamos así! ¡Nos estamos así! ¡Nos estamos así! ¡Vamos bailando con los santos! ¡Vamos bailando con los santos! ¡Vamos bailando con los santos! ¡Cuchacha el gato que está en la casa! ¡Que apuntas a la voz y tu corazón! ¡Fue por unir! 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 ¡Vale! ¡Vamos! Gracias por ver el video.